Muchos routers poseen una gran potencia para abarcar grandes coberturas y así disponer de wifi en cualquier lugar de la casa, aunque muchas veces la señal no llega con la suficiente fuerza que quisieras y eso que tu casa no es tan grande. Entonces, ¿qué está pasando? Uno de los problemas más grandes de los routers son las paredes y obstáculos que se consiguen por la vía y que debilitan la señal. Por eso, Tepelin creó el router Deco P9 que no solo transmite señal de manera inalámbrica, sino que también lo hace a través del cableado eléctrico. Así que si en tu casa hay paredes gruesas o fue construida con materiales aislantes o blindadas, no importa, el router Deco P9 te enviará la señal estés donde estés sin que se debilite y con toda la velocidad que tú necesitas. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras al link que te dejo en la descripción, podrás ver este producto en oferta. Esta característica propia de este router permite que a través de la red inalámbrica puedas atravesar obstáculos difíciles con total facilidad, enviando la señal de un nodo a otro sin tener que pasar por paredes de gran grosor. Este sistema híbrido cubre una distancia de 560 metros cuadrados, perfecto para casas o apartamentos de 4 o 5 dormitorios. Además, y gracias a su doble banda de la velocidad de transmisión, cubre hasta los 1167 MB. Con los 3 nodos instalados, incluido en el pack, puedes pasearte por toda tu casa sin interrupciones de roaming y sin darte cuenta, tu dispositivo cambia de un nodo a otro mejorando tu experiencia de cara a la conexión. Por otro lado, este router conecta con más de 100 dispositivos entre smartphones, computadoras, cámara Wi-Fi, enchufes inteligentes, entre otros, y te brinda la posibilidad de establecer prioridades para que controles qué dispositivos consumirán más recursos y cuáles consumirán menos. El control parental para bloquear sitios WEX a tu hijo o establecer horarios de conexión también está presente en este router Mesh. Para usar todas estas funcionalidades y configurar tus dispositivos, debes instalar la aplicación Deco, disponible en tiendas de Android e iOS. Además, es compatible con Amazon de Alexa, y con la ayuda del asistente puedes dar órdenes y controlar todo lo que el router puede hacer. Gracias al cifrado WPA3 y a la función personalizada HomeCard TM de TP-Link, garantiza que tu REC esté siempre segura y agregue una capa extra de protección para que tus datos estén siempre a salvo. Por último, cabe resaltar que estos routers son escalables y puedes agregar tantos nodos como quieras. Además, es compatible con otros routers TP-Link Deco. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo. Gracias por ver el video.